Mi nombre es María Osorio, estudié Artes Plásticas, máster en Fotografía y ahora tengo una galería de arte contemporáneo. En esta charla quisimos hablar un poco sobre la fotografía. ¿Es la fotografía arte o no es arte? Esa es como la gran rejunta y desde los inicios de la fotografía se ha estado esa lucha constante de reconocimiento. Los fotógrafos siempre han querido que su obra se le reconozca como arte y yo creo que ha sido una lucha bastante grande. Se han visto grandes movimientos a través de la historia. Casi siempre la fotografía, los avances, los cambios han ido de la mano de los movimientos pictóricos. Entonces vemos como la fotografía va perdiendo como su trabajo inicial. La fotografía que fue la liberadora de la pintura y la fotografía liberó la pintura de tener que representar esa realidad como tal y luego ella se liberó a sí misma. La fotografía empezó también a tener como todos estos contenidos conceptuales, a trabajar la idea, a valerse simplemente de la cámara y de la liga para representar un concepto. Entonces perdió su labor inicial, se volvió en arte conceptual y ahora es considerado, está dentro de la liga, es de todas las artes. Encontramos fotografía en todas las ferias de arte, en todas las galerías y yo creo que nunca antes como ahora había alcanzado el respeto, el reconocimiento y sobre todo los precios que se están alcanzando hoy en día de las fotografías en las ferias de arte, en las casas de subasta y en las galerías.